El mar es el último al lado del perro de la cara grande Llegamos a los ciudadanos y toriamos los muestras Una amistad familia, la pared anda Y vende preguntas de marina Y caminará el mundo, caminará el mundo Y caminará el mundo Cientos de tiras y mil cigarrillos por lo grande Que sabe cómo se vive aquí la vida En el parque del mundo, con todos los bandos Con trabajo invisible, la mesa y el aire La pared era más fácil y duerme mejor De marina aquí, te cambiará el mundo Te cambiará el mundo, te cambiará el mundo O te cambiará el mundo, te cambiará el mundo Comienza a la ventura, pero yo voy a marguilloso Rezando a Nilo que andan en mi eterno, buscando en el mundo, me decí un mensaje, en ti te buscando con el que te caen las palabras, hasta si te deseo una seba invitada a ti, cambiara el mundo, que cambiara el mundo. ¡Suscríbete al canal!